Hoy nos encontramos nuevamente aquí en la bodega en la zona de despacho donde salen los camiones con las ayudas humanitarias. Pero esta labor impresionante no hubiera sido posible si no es por la presencia de la fuerza pública. Aquí tenemos al ejército, a nuestro ejército de Colombia acompañando en esta labor humanitaria. Cada uno de estas botas van al lado de lo que son los camiones, llevando 25.000 nuevas ayudas, para un total de 85.000 en un tiempo realmente récord. Gracias a este gran apoyo de las fuerzas públicas, hasta el momento, en la distribución de los primeros 60.000 ayudas humanitarias, no hemos tenido un solo problema de orden público. A ellos, todo nuestro agradecimiento. Son nuestros soldados de la guerra contra el coronavirus.